valdroid desde rd papito qué pasó mi hermano cuánto oye me dijeron que tiene un álbum que sale mañana y escuché par de cosas tuyas ahora dura dura gracias manito gracias por el apoyo ya yo tengo una semana que lo duermo compadre tengo una mujer a cabo que eso es parte de cuéntame de ti mano cómo sale el nombre valdroid donde tú eres la edad muy rica fue mi historia más o menos de dónde qué es lo que hay contigo bueno yo nací en la ciudad de santo domingo el 25 de marzo del 2003 nací aquí en santo domingo el cual me entra se le dieron hacia la ciudad de higüey aquí mismo republica dominicana y fue que nació el chamaquito el nombre valdroid fue un nombre que lo hizo el ángel de oro un hombre de que yo tengo otro nombre el me dijo que tú crees es valdroid y yo diablo se escucha cabrón y él lo creo yo no vamos a darle vamos a darle y metimos mano con eso compadre y desde ahora valdroid y valdroid dime una cosa cuánto tiempo tú llevas en la música yo llevo desde los 13 años serían llevo 6 años en la música 6 años en la música déjame una de esas historias que pasaron al principio cuando tú empezaste una historia no importa si es una historia alegre o una historia triste pero algo que te pasó que te marcó y tú dijiste ya me acuerdo de esto que te pasó al principio qué sería eso yo me acuerdo de que una vez yo tenía 16 años de edad el cual yo estaba en la música yo jugaba pelota también pero me invitaron a un show a un show que era una competencia y dije bueno como más de mano pero qué pasa yo tenía estaba listo todavía y yo dije no pero vamos a hacerlo más de mano yo lo que quería era subir imagínate yo nunca había cantado yo había cantado en el barrio en los caseríos pero cantar en un show como que guau tú entiendes claro coño y le dimos para allá y fueron demos yo saqué dos demos las algunas noches antes yo no había escrito música y no escrito nada yo agarré su tema vamos a montarlo y nos contamos las cinco de la mañana montando eso fue para el trabajo normal en todas las ocho de la noche nos fuimos para el show muchachos cuando llegue el show eso sonaba feo y por la mezcla por la mezcla la mezcla yo diablo pero no yo estoy aquí no hay forma hay que darle discúlpame que me estaba haciendo una llamada yo ya no me informe vamos a meter mano cuando me suba la tarima yo quiero que tú juntan tú juntan tú juntan tú juntan y todo el mundo que lo que te echamos aquí yo le digo no vamos a darle cuando me suban eso yo digo coño vamos a meter mano suelta el tema fulano soltaban el tema y se escuchaban feo pero yo lo pausaba le digo túmbalo y hacía por lo menos la mímica de que el tema estaba duro pero el tema no servía y ahora me llevo el segundo lugar es coño pero por lo menos coño en segundo lugar y arrancando y con la mezcla sonando un cucarachero o sea que al principio papi uno siente como que la mezcla está dura ese es el oído de uno que todavía no pues uno no lo ha desarrollado tú sabes y uno dice eso está duro y cuando uno lo suena en unas bocinas de un carro o algo uno dice ya diablo pero yo creo yo creo que yo me gané el segundo lugar más fue como por la química por la persona que por lo que decía el tema ok hay que ya tú fuiste experimentando ok no tengo un producto a lo mejor de alta gama pero conecté con el público conecté con la gente eso fue lo que me ayudó lo que me ayudó fue fue tanto como como la loquera como dj parame el tema que lo que era un traemos una lía venga aquí se usa mucho una una champaña que se llama el día son como sidra ok ese momento todavía todavía baja el día y dicen coño está bajando lía fulano que viene siendo como mujer pero las mujeres son un poquito más caritas ok pero a ese nivel tú sabes que a ese nivel entonces nada cuando yo le decía donde está la mujer vamos a bailar venga dos mujeres vamos para arriba tu gustaba un pan dale toma y esto fue bacanísimo y yo me escuchaba feísimo pero me dieron mi medalla el segundo lugar y yo hasta lloré ese día compañero pero para que tú veas brother y después de eso cuánto tiempo ha pasado seis años yo tenía tengo 19 años para 20 habrán pasado tres años y en estos tres años que ha estado pasando contigo como persona ha estado pasando algo que si no estoy sincero ni yo pensé que me iba a pasar mi vida yo no pensé nunca que iba a firmar que ha sido una compañía yo no yo sí sí tenía si tenía la fe y lloraba de que yo quería ser grande porque todo lo que me gusta pero al no ver como todo el mundo en la misma ficha yo me sentía como un poquito mal y yo coño yo quiero arrancar pero yo no puedo pero vamos a darle y seguir mis sueños atrás y gracias papá dios estamos aquí oye y me puedo hacer un favor y poner el teléfono de lado para que te vea full a ver si se para que cuando la pantalla entonces hay como un candado que coge la pantalla y la mantiene como que sí que no se mueva saca el screen quitarle ese candadito y ahí se supone que ahora la pantalla coja amor que es como que dándole permiso para que rote la pantalla duro evite ahora si este valdroid me dijiste que pues tú sabes el principio siempre se coge lucha entiende porque eso es así eso no va a parar hermano la realidad es que no va a parar yo todavía siento que la lucha y el traqueteo y tú me entiendes los momentos de prueba y de ti es uno para el mamá esos todos los días eso tú te levanta y todos los días un momento desde que como que dios diciéndote de verdad tú quieres esto ah pues te voy a montar esta pruebita para ver si es verdad que tú todavía lo quieres te pasan cosas así todos los días todos los días del mundo me puedes contar una historia o algo bueno mira yo hace hace un mes yo hice un tema el cual se titula a veces no lo quiero hacer porque porque siempre siempre hay cosas que a ti te gusta un ejemplo a mí me gusta la música yo muevo por esto en verdad pero hay un momento que tú te cansas en un momento que te dices coño pero yo estoy cansado pero después te dices coño pero ya yo no puedo bajarle porque yo estoy aquí ya yo tengo que meter mano ya no hay una forma de tu ira para atrás ya no me ira para atrás y no venía la misma la misma mierda la misma no obligatoriamente hay que darle para adelante y yo saqué un tema así porque me gustó de verdad y dije coño una vez si yo no quiero hacer pero no me puedo detener ya no hay forma y en verdad me gusta lo que hago así que tengo que meter mano lo que hace puedes describir un género al que te vas a dedicar full o tú eres un artista eso que uno dice este es un artista urbano que le puede meter reggaetón le puede hacer un dembow puede ser un trap puede ser un drill ese eres tú si yo me catalogo como un artista que puede hacer cualquier tipo de música escuché un dembow hace como dos días atrás estaba correa que es uno de los promotores más poderosos de acá del área de la florida y estaba con un beato y estaban mostrando un tema tuyo en la vibra que sentí de ese vídeo es como que tú vas a ser un artista grande en esta industria te sientes así me siento así cada vez que yo escribo un tema yo me lo imagino como que estoy en un show cabrón yo vengo y digo tú y tú me ves celebrando pero yo estoy escribiendo el tema pero yo me estoy imaginando que yo estoy en una tarima que yo estoy metiendo mal y el público que le está botando la vibra me gusta eso mano me gusta eso que te la estás viviendo y eso es un es una característica bien importante de la superestrella que se la viven que se lo creen que aunque no esté pasando lo que ellos tienen en la mente ellos viven como que eso es ya como el presente sí tú crees que eso es lo que está pasando con tokisha puede ser así tuviste como ella arrancó de momento y despegó y explotó pero tokisha tokisha es un artista grandiosa en verdad yo la admiro porque ella también se jodió por lo de ella y yo soy la persona que yo digo por lo menos yo no critico el joseo de nadie porque cada cual sabe la rama que quiere para cada mano es lo que quiere entonces yo por eso nunca he criticado el joseo pero la música de ella es una música alegre una música en industria que está haciendo mucho éxito al igual que la música de la alfa y yo no la critico y en verdad yo no critico ni a ningún artista ni a ninguna persona que esté jodiendo por lo de ella me gusta como artista yo la escucho cuál es el tema que ha sido tú puedes decir este tema que no me gusta de tokisha de tokisha no sé en la que tuvo ahora con madonna el tema que ella hizo con secreto ok con se tú y eso es un tema profundo brother fue diferente eso tiene buenos gustos porque no pensé que me iba a decir ese eso es un tema profundo y es un tema bien como que no era el mismo morbo de siempre y eso fue lo que me gustó verdad que sí sí que no fue el mismo morbo tú te quedas como que mierda algunas como que tiene un poco de sentido el tema real que sí cuéntame de tu familia qué piensa tu familia de tu carrera de lo que está pasando contigo como artista mi familia bueno mi familia mi mamá y papá siempre me han apoyado gracias le doy a dios mi mamá me dice dale para adelante yo te apoyo mi papá por igual mi hermana por igual mis hermanos por igual también y ellos siempre me dan la música me han visto de chamaquitos jodiendo y con un primo mío que le gusta también estamos canté en el patio cuando yo tenía 13 años a cantar tema del lapiconsciente en esos tiempos a los temas que se escuchaba aquí en el revés escuchaban o los temas también de alcángel muchacho y ellos dijeron no no pero con ustedes no se puede vamos a dejarlo tranquilo ustedes no se puede ustedes hay que dejarlo tranquilo y mi mamá me apoya mi tío me apoyan también me dicen que que son cristiano tengo una tía que es pastora en la cual me crié prácticamente la casa de ella yo vengo criado de una casa de familia y cristiana también yo también yo también no hay nada malo con eso muchachos al contrario uno tiene el cuido de dios tú sabes que eso es bien importante yo soy muy creyente adiós de verdad que si yo todos los días me encomiendo a dios y yo no quiero nada sin ese detalle arriba eso quiere decir que eres un tipo espiritual así eso está bien yo digo que cuando uno es espiritual no siempre ve hasta los momentos negativos como positivo todo lo que pasa en la vida de uno pasa por un propósito y dios quiere enseñarle algo a uno eso es así lo veo yo eso es así es que cada piedra de tropiezo tú tienes o tú tienes una señal tú aprendes algo siempre una experiencia nueva que tú vas a aprender te quiero cambiar el tema un poco háblame del disco del EP como tal cuántos temas trae si tienes colaboraciones mira el tema viene un álbum el cual sale mañana ya tú me ves que yo tengo pero tengo dos semanas celebrando y le sale mi álbum de que yo estaba loco que eso saliera muchacho mañana a las 12 del día nada más para que tú me veas jodiendo en el en el historio mira el tema viene con seis canciones el álbum viene con seis temas el cual está titulado terrorista que es el tema que tú escuchaste está no tienen calle es un tema basado en que ustedes no tienen calle usted habla muchas muchas cosas no tienen que hablar en los temas o el fronteo 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 de la calle que es lo que le gusta a la gente eso es el fronteo de la calle está el tema después de las 12 que es uno de los temas que me confío en él confío en todo pero ese me gusta demasiado está el tema después de las 12 del tema del BMP Music y la compañía que es la compañía son seis temas verdad el tema envidioso el tema un poquito como como que coño pero un tema que está duro entonces esos son los seis temas que tenemos pautados para mañana si os lo permiten eso lo que vamos a hacer está para acá y viene con vídeo viene tú sabes cómo viene eso vienen dos temas que tienen vídeo los otros temas vienen del álbum son los seis temas del álbum pero vienen dos temas con vídeo ahora el que más le gusta a los fanáticos a las personas yo se lo hago es de una vez es el bueno viste que le da la oportunidad al fanático que diga bueno si estos dos vídeos me gustaron pero de estos temas que sobraron del disco pues me gusta este y por qué no le hace un vídeo y ya tú ya ustedes escucharon que el hombre está dispuesto a trabajar no me está mal ellos son lo que saben yo estoy para ellos yo siempre se lo digo y gracias a mi público porque imagínate sin mi público yo no me inspiro a cantar yo no me inspiro a matemano no hay forma de yo inspirarme si yo no tengo un público que me quiere un público que dice fulano voy a ti no entiendes no hay forma yo te pregunto algo este público que tú tienes esa demografía a la que tú le cantas ya sabes quién manda si son las mujeres o sólo hombres porque yo estoy pendiente a eso yo yo siempre estoy pendiente cuál es el porcentaje de hombres cuál es el porcentaje de mujeres que me escuchan y consumen el contenido que yo hago entonces te pregunto eso a ti te diste cuenta a quién está mandando están mandando a las mujeres y a rayos el problema si ahora mismo estaba haciendo un vídeo donde yo le estaba explicando a la comunidad de tiktok de qué los artistas ya se dieron cuenta que a las mujeres les gusta que las empoderen que les digan de ese tipo el día de ese tipo ese tipo de nada yo soy el hombre y los artistas pues ya vieron en eso que las mujeres se están empoderando con esta música de batón del otro que vota lo que deja lo que esto y los artistas dijeron pues voy a cantar por esa línea ese eres tú tú eres de esos tipos que tú dices déjame ver qué es lo que se está moviendo y por ahí claro hay que imagínate si eso es lo que le gusta a la gente pues vamos a ver lo que le gusta a la papi no se dejan duro duro le están dando duro ya yo siento que ya las féminas ya están independientes brother tan fuertes ya están duras ya ya no necesitan nadie que la aplaste ni que les diga que son menos ahora los artistas dicen a ella le gusta que le de que le echen gasolina pues yo le voy a echar gasolina y oye y le ha dado éxito a muchos artistas por ejemplo a nio casper con teboté desde tú dijiste que eso pasó hace varios años y es verdad cuando salió teboté todo el mundo deja rayos y empezaron las mujeres las mujeres hicieron que ese himno fuera de ella en vez de los hombres dice que lo cantan hombres pero las mujeres dieron de mi vida teboté para que nosotros lo cantamos porque comenzaron a cantar las mujeres entonces esa mujer fue echada que le daban para la discoteca y eso fue un desastre en esos tiempos el mismo barboni ahora con con este con dios mío cuál es el tema ese que está ahora bien duro aparte de titi porque titi ¿cuál? tengo mucha novia tengo muchas novia que ese tema este como es ese 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 dembow está bien duro está bien metido aquí pero eso es bueno eso ayuda el dembow entiendes si barboni está cantando dembow porque sabe que en un año o en menos el dembow va a comandar el mundo porque ahora mismo lo está comandando pero yo entiendo que le falta un poquito más pero papi ya el año que viene el dembow va a estar fuera de control yo entiendo que es así ya yo apoyo mucho el dembow va y le estamos cayendo hasta el reggaeton ¿tienes reggaetones en el disco tú? no te digo porque el reggaeton fue una de las primeras músicas de pluton en aquellos tiempos el dembow podemos decir que viene siendo medio joven para el reggaeton reggaeton como jowell y randy esa gente grintana ans sufre, genga, gongayero desbamperio, ego y randy pes pra gongayero y randy el dembow 안돼 randy y randy vámi el dembow la Chen en la Y era como un flow de PR, ¿verdad? Un flow así... Yo soy de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer. ¿No lo he escuchado de este, bro? Estoy seguro que sí, pero ahora mismo no me viene a la mente así como tal, pero estoy seguro, bro. Sí, ese tema fue un boom. Hablamos del disco, hablamos de los videos, hablamos de la gente que te escucha. Tú dices que las mujeres son las que están mandando. Sí. ¿Qué tú opinas de la canción de Daddy Yankee? Te hago preguntas random, porque como eres un artista que vienes ahora a comandar, quiero ver dónde está tu punto de vista a nivel de música y de artista. Daddy Yankee hizo una canción que se llama El Remix. Pasándole la mano, digo yo, levantándole el ánimo a las mujeres que se operan. ¿Qué tú opinas de eso, brother? Yo no lo creo. Las mujeres operadas como tal. Mira, es que yo en realidad, vuelve y vuelve y te repito, como te digo, yo no critico a nadie, porque por lo menos las mujeres que se operan, las que se hacen la lipo, etc. Son mujeres que trabajan duro para hacerse eso, compadre. O sea que tú dices, coño, que esta tipa se ve bien, pero tú operas, que esta tipa esto, pero tú no sabes lo que es la tipa se odio para meterse por esa vaina que tienes. Y hay que tener unos cojones de King Kong para poder meterse debajo de una cuchilla, papi, porque yo soy un cobarde. Yo también, compadre. Yo no me atrevo. Estamos hablando de una anestesia para meterte cuchillo a cuchillo y meterte vaina. Tú vas a salir de una vez y durar meses en esa mierda. Mira, mi tacho, es un problema. Yo en verdad no voy a encontrar eso. El que quiera hacerse de todo lo que sea, se lo puede hacer. En total, si tú te sientes mal y tú lo puedes hacer, hazlo para que te sienta bien. Claro, si eso es lo que va a levantar tu ánimo, pues mete mano, ¿me entiendes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer eso? Me gusta tu vibra y me gusta de la manera que contestaste esto, porque normalmente un artista pudiera guayarse ahí. Y él se vira a nivel mundial de mala manera, pero teniendo el rechazo de las mujeres. Pero tú te fuiste bien. Parece que a ti te tienen bien entrenado, ¿verdad? Por las entrevistas. A ti te tienen preparado, ¿verdad? Eso está bien, Beato lo tiene. Me comentó la compañía que vas para Colombia pronto. Sí, yo lo permito. Tenemos un mediator en Colombia y estoy separado por llegar allá, porque tengo muchas personas que nos mandamos en live en Instagram. Yo siempre hago, ahora mismo no lo estoy haciendo, pero sí hago live de una hora, de dos horas. Y muchas personas de Argentina, de Colombia, de Chile, Ecuador, siempre entran, me saludan, son locos conmigo, muchas personas también. Y de verdad yo quisiera conocer a Colombia y quisiera darle mi amor y mi apoyo y que escuchen mi música. Especialmente ahora que es el momento de los artistas dominicanos. Yo entiendo que ahora mismo los artistas que salen de RD están en su prime, están en su momento. Este es el momento de que después del alfa haber dominado a TikTok. Tú sabes que el alfa es el dueño de TikTok. Ahora mismo sí. Esa es la realidad, ese es el pana que tiene controlado TikTok. Yo lo dije los otros días y lo repito. Yo creo que este es el momento de traer más artistas dominicanos. Y qué bueno que llegaste tú con música de calidad, música buena. O sea, y que se lo digo a la gente ahora mismo. O sea, el artista que tenemos aquí en la plataforma ahora mismo es un artista que cuando usted escuche su música, se va a dar cuenta que es música que viene seria. O sea, no es cualquier cosa. Él contó una historia. Tú contaste una historia, Valdrói, que dijiste que en un momento tú decías, otra, pero esta música como que le falta calidad y llegaste a un show y sentiste. Sabías que hacía falta algo. Tu música, la que tú tienes ahora, tú sientes que para mí está preparada. O sea, tiene todos los elementos de música que viene a romper. ¿Tú te sientes igual? No, no me siento igual. Ahora yo la siento con una música. Yo siento que es un tema que yo puedo lanzarlo y que las personas puedan disfrutarlo con ella. Ahora tú dices no, ahora sí que sí. Es muy diferente porque es lo que tú dices también. Digo, no es lo mismo que tú escuchar en el estudio, que tú le pones una bocina allí, me teman, es un problema. ¿Cuáles son tus planes después de este disco? Mis planes después de este disco, hay muchos planes, querida. Hay muchas colaboraciones, gracias a papá Dios, con artistas de mi país. Espero tener la oportunidad de hacerla con artistas internacionales, si Dios me lo permite. Tenemos muchos proyectos a seguir y tienen mucho trabajo, de verdad. Sin descansar y siempre con la humildad. Si no hay humildad, yo no quiero nada, en verdad. Yo lo que quiero es, le pido a papá Dios todos los días que me den humildad y sea humilde, y seguir metiendo manos y trabajando en juego. ¿Has llegado a conocer algún artista del patio que te dé un consejo o de alguna u otra manera te diga, mira, Valdruisías, antes, o sea, ¿te ha tocado conocer algún artista o todavía no has tenido el momento así de conocer artistas famosos en tu país? He conocido a varios en tarima, por ejemplo, he visto a Rochi Rd, he visto al Nene, he visto al Mayor, pero Fade to Fade y hablando, he podido ver al Mega. El Mega es el que canta el Perico con Rochi. Sí, sí. Yo he podido ver al Mega, el Mega me posteo también. Estuvimos hablando, él me dijo, mira, me gusta tu música, le enseñamos otro tema. Sigue metiendo manos, yo voy a ti, tú eres un chamaquito que tiene hambre de meter manos y vamos para allá. Y gracias a papá Dios, subí a la foto con él, él me comentó la foto y me dijo que metiera manos, que él me apoyaba. ¿Viste? De eso se trata, mano. De eso se trata. Porque mañana tú puedes ser el artista que esté comandando el país. No sé, puede uno decirle, es un artista nuevo, déjame hacerlo así, más o menos. Es un cariñito ahí, medio patulo. No, manito, porque mañana, Valdry puede ser el que esté comandando las emisoras, ¿entiendes? Uno nunca sabe. Yo siempre lo digo de esa manera, hay que cuidarse, es como uno trata a los artistas nuevos. Y qué bueno que el Mega te dijo, mira, sigue metiendo manos, yo te apoyo, yo estoy contigo, eso es duro. Demasiado, me ha sentido demasiado bien, hombre. Yo sé que tú sabes quién es Kiko El Crazy, una de las superestrellas del país. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en estos días y le pregunté que si creía en la ley de atracción. Y él me enseñó unos tickets de lotería y me dijo, mira lo que compré. Unos tickets de lotería, porque como dicen que la lotería da millones, pues yo creo en la ley de atracción, pero tengo que ejecutar. Y tengo que comprar los tickets. Ese cabrón me dijo, tengo que comprar los tickets, porque si no compro los tickets no me puedo pegar. Y es verdad, tiene sentido, tú me entiendes. Y tú crees en la ley de atracción, brother. El tema de comprar los tickets. Compró dos tickets de lotería de RD. Ah, tío, de Estados Unidos. Y dijo, yo creo en la ley de atracción, pero tengo que, tú sabes, también moverme. En 10 minutos terminamos. The meeting will end up in 10 minutes, que duro. Ok. Tengo dos preguntas para terminar esta entrevista. Te digo, ¿tú crees en la ley de atracción? Como te digo, en eso de los números y esa cosa, no es que yo creo al 100%. Pero, ¿sabes? Cuando te digo la ley de atracción me refiero a pensar en algo y decir, de aquí a un año yo quiero estar haciendo esto. Y trabajar, 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 hasta llegar a eso y te pasa. Yo creo, ¿sabes por qué yo creo? Porque todo el que se celebra una meta, un propósito y tiene la herramienta, si tiene un plan, un plano de que yo voy a hacer esto este día, yo voy a hacer esto este día, yo voy a tratar de hacer esto este día, yo voy a lograr esto para esto. Yo creo que lo puedo lograr. O qué rápido se fueron, brother, qué rápido se fueron 40 minutos, mi hermano. Nosotros hemos estado hablando y el tomidamos. Qué duro. ¿Crees en la ley de atracción? Y me dices que, ¿sabes? Todo el que trabaja fuerte, obviamente, se le van a dar los frutos. ¿Cómo conoces a Benito Beato? A Benito. Mira, yo conozco a Benito porque yo me voy de viaje. Yo estaba aquí en Santo Domingo, estaba con mi música normal. Me voy de viaje a vacacionar para donde un primo mío, ahí en Orlando, Florida. El cual, estoy de viaje, pero también estoy buscando meter temas, o sea, poner uno de los temas. El cual era el que te decía que no se escuchaba muy bien, pero eso era lo que teníamos en ese momento. Claro. Y se da, se da de que un amigo mío conoce a Benito y me presenta con Benito. Yo llamo a Benito, Benito me llama con todo el cariño del mundo, me dice ven, me pone el tema, lo escucha. Me dice, se escucha bien, pero voy con una persona que te oriente. ¿Hola? Sí, estoy aquí. Sí, sí. Ok. Entonces, en el momento que él me dice eso, yo me siento bien porque yo no me conoce a Benito en ese tiempo. Yo me voy, después Benito me llama y me dice, mira, esa es la persona a la que yo te estaba hablando, que él sabe mucho también. Ese era el ángel de oro, el cual es mi manejador. Él me estuvo explicando que él no entendía mucho la música porque la música era tan, tan dominicana que no la entendía mucho. Entonces, yo le fui explicando y ahí fui a un video y pues ya nos fuimos conociendo. Benito, de verdad que ellos me trataron con todo el amor del mundo. Algunas veces me llevaban para el lado, mira, ven que vamos a hacer un video aquí para que venga también. El mismo Benito, sin yo tener nada, simplemente me dijo, dime, claro, que vamos para el video. Yo le dije, el problema es que, o sea, yo acabo de venir también, pero yo no tengo una ropa, como que me sentí notificado para ir a un video de alta gama. Me dijo, no, no, tranquilo, ¿cuánto tu calza? ¿Tan, tan, tan? Y al otro día fue y me dijo, toma, ponte eso, vámonos. Yo le dije, no, bro, vámonos con Dios, vamos para allá. Fernanda. Ya, chido, le dimos para allá y la vibra fue bacanísima y ahí fue lo que comenzó todo. Qué duro, bro. Y tú sabes, Abejato lo conozco de muchos años y es un hombre que cuando dice esto, lo voy a ejecutar de esta manera, voy a hacerlo así, lo hace. Cuando él me dijo de tu proyecto, así mismo me dijo, me dijo, voy a sacar un disco, voy a ser un artista grande y se está sintiendo, ¿me entiendes? Se está sintiendo la presión de que lo que viene es algo grande. Amén. Sabes que la libreta te da toda la bendición del mundo, brother. No, gracias, Marco, de verdad. Quiero aprovechar el momento para darte la gracia a ti, de verdad, porque, imagínate, son oportunidades que son calvas. Por lo menos yo la digo así, hay que agarrarla bien de la mano para que no se vaya a la mata. Qué duro, qué duro. Este cabrón es loco, qué duro. Quiero agradecerte de verdad, gracias al corazón, te quiero un montón también. Y nada, espero que sigamos viendo en esa entrevista y estamos activos. Vamos a romper, baby, tú fuera, oye, a todo el mundo que está pendiente de esto, este pana va a ser grande, se lo estoy diciendo. Vamos a partir. De hecho, va a partir fuego, el gran Valdroy, papi, esta es la Pocky, libreta, les... Hablamos ahorita.